Porta 67,781 muertes por coronavirus y 637,509 casos confirmados acumulados, de los cuales hoy se sumaron 3,486 contagios como cada lunes. Pues sin ninguna razón explicada aún se presenta una baja de los contagios, una baja de los muertos, 3,486 hoy, y se sumaron 223 fallecimientos. Ojalá fuera una tendencia a la baja, pero bueno, pues lo veremos, como lo hemos visto en prácticamente todas las semanas, lo veremos en los próximos días.